En una bola de nieve me metí en una deuda como de 15 mil dólares con 17 años. No soy tanto un trader, sino me considero más un inversionista. Y ya con 12 años ya yo estaba comprando un iPhone. ¿Por qué dijiste a los 16 años voy a hacer trading? Sensei, enséñame a ser millonario. ¿Tú crees que el trading es para todos? El negocio más difícil del mundo sale trading de número uno. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento de tenerte en mi podcast. ¿Qué tal va a todo? Un gusto estar por aquí, gracias por la invitación. Sebas, nos hemos conocido hace poco, pero de hecho muchos de mis seguidores te conocen porque eres un trader reconocido. Tú hace poco viniste de Dominicana a Miami también, hace un año me contabas. Sí, hace más, cumplí un año en septiembre de 17. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos, ¿cuáles son las principales diferencias que tú encuentras entre República Dominicana y Estados Unidos? Yo pienso que es como un cambio de vida. Porque tú sabes que cuando nos criamos y nacemos en países latinoamericanos, venimos como con otra cultura. Al llegar a Miami es como tener tu misma cultura latina, pero con un ecosistema diferente, donde el comercio te mueve diferente, las personas son un poquito diferentes, mucho choque étnico. Y eso me gustaba. Yo había venido mucho de vacaciones y como quería crecer tanto en mi negocio como en mi persona, había visto un video que decía, múdate de tu casa a los 20 años. Entonces yo hice eso. Me fui de la casa de mis padres, decidí mudarme a Miami donde solamente tengo un primo. Es decir, no conozco absolutamente nadie más. Pero sabía que tomando decisiones de ese estilo iba a crecer. Y tomé Miami como decisión, como está cerca. Cuando quiera volver a la República Dominicana, vuelo de dos horas. Entonces me gustaba. Cuéntanos un poco a qué te dedicas. Porque he dicho que eres trader, pero quiero simplificarlo un poco. Cuéntanos cómo empezaste, cuántos años llevas en eso. Porque solo tienes 22 años, ¿cierto? Sí, cumplí 22 en julio. Guau. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo empezó todo? Yo empecé a los 16 años a hacer trading, a estudiar. Pero en un proceso de dos años y medio aproximadamente me tomó empezar a ver dinero de trading. Ya luego de que yo empecé a capitalizarme en esa área, luego de esos dos años y medio, empecé a invertir en otros ámbitos. Por eso digo que no soy tanto un trader, sino me considero más un inversionista. Porque trading es una de mis fuentes de ingreso, pero claro está, para poder crecer tu patrimonio necesitamos varias. Pero lo que yo hice que me ayudó mucho fue concentrarme en una sola primero y que esa primero me ayudara a crear otras. Entonces básicamente me dedico al trading, pero al trading de divisas. Yo, mi divisa favorita o la única que intercambio es el euro y dólar. El euro dólar. Como es par de divisas, nosotros necesitamos dos para poder intercambiar. Porque tú sabes que el euro no tiene un valor como tal, ni el dólar tampoco. Solo adoptan un valor cuando la comparamos con otra divisa. Exacto. Un valor relativo. Exacto. Básicamente me dedico a intercambiar divisas, pero lo catalogo en como trading porque es lo mismo en inglés. Claro. Y cuéntanos un poco, a mí, algo que me gusta mucho preguntar siempre en el podcast es cuando alguien te ve ahora, no sé, con el carro, los resultados, etc. Dice, no, esta persona nació para ser exitosa. Entonces yo te voy a llevar para el otro lado. Cuéntanos cómo llevaste, por ejemplo, tú dices, comenzaste a los 16, hoy tienes 22, te demoraste dos años y medio en tener resultados. ¿Qué te motivó o qué pensamientos tú tenías en esos dos años y medio que no tenías resultados todavía? Cuéntanos un poco esa etapa. Sí, eso es una muy buena pregunta porque mi cambio como tal empezó cuando yo leí mi primer libro. Se llamaba Los Tres Superpoderes. Trabajaba el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo me daba cuenta de que yo tenía el conocimiento necesario para ir a un siguiente nivel, pero no tenía el dominio personal para llegarlo y para utilizar ese conocimiento para bien y para conseguir resultados. Ese fue como mi push. Pero yo tengo emprendiendo como desde los 12 años. Por ejemplo, en la escuela yo tenía un negocio de fabricar bizcochos, pasteles. No sé si en tu país le dicen bizcochos también. Sí, también, también. Sí, hay varios nombres, pero sí. Bueno, de pasteles, pero yo no tenía ni una idea de cómo se hacía. Que yo hice, yo tenía a alguien que era mi hermana. Ella los hacía. Yo tenía un amigo que era el más popular de la escuela. Él conocía a todo el mundo y él los vendía. Y entonces yo contraté a mi mamá también que administraba el dinero que entraba en el negocio. Entonces yo era básicamente el que creé la estructura y ellos se encargaban de hacerlo. Y ya con 12 años ya yo estaba comprando un iPhone o ya tenía dinero para salir al cine. Es lo que generalmente uno hace a los 12 años. Pero desde ese momento yo me di cuenta como que había que hacer algo diferente para yo no ser parte del montón. Tristemente mi mamá y mi papá duraron toda su vida trabajando. Ya van para los 60 todavía están trabajando. Y si paran de trabajar, no van a tener para comer. Entonces yo observando ese vivo ejemplo, simplemente empecé a ver qué hicieron ellos que yo debería evitar para no conseguir esa misma vida. O como dice la frase, si te llevas de mí, terminarás como yo. Claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece chévere la forma en la cual tú tomaste eso de motivación o de combustible para transformarlo en la vida que tienes hoy. Cuéntanos, ¿por qué trading? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿por qué dijiste a los 16 años voy a hacer trading? ¿Qué viste o qué aprendiste que te llevó eso? Yo no conocía eso, pero yo tenía un primo que mi primo siempre, cada vez, no sé por qué y él sigue haciéndolo todavía. Cada vez que hay una nueva pirámide, un nuevo sistema Ponzi, él siempre se entra. En ninguna ha ganado dinero, siempre lo pierde. Pero cada vez que hay una nueva, él siempre estaba llamándome. Bro, mía, hay una nueva. Tú me dijiste que tenía unos ahorros, inviértelo aquí. Y en una caímos, en una de trading, como tienen un sistema de referidos de trading, no mencionaré el nombre. Pero ahí conocí, yo no sabía que cuando entré allá, que pagué, me dijeron, tienes que entrar tres personas para no pagar porque te cobraban una mensualidad. Que para mí en ese momento era mucho esa mensualidad. Entonces yo metí a tres amigos, pero luego me di cuenta que yo quería aprender trading como tal y no hacer networking. No me gustaba hacer ese tipo de negocio que necesito invitar personas. Y lo respeto al que lo haga porque tengo muy buenos amigos que lo hacen y les gusta. Siempre y cuando haya una buena causa detrás del negocio. Exacto. El punto es que ahí descubrí trading y luego de dos meses me salí y seguí por mi camino. Pero yo no tenía ni idea de qué era. Entonces le agradezco a ese sistema que pude conocer el trading gracias a ellos. Buenísimo. Y cómo fue, o sea, cómo fue este cambio de los últimos años? No solamente de mudarte a Miami, sino de los resultados. O sea, no podemos tal vez decir el monto de resultados que tienes, pero pasar de cierta cantidad de cifras al año a otro monto. ¿Cuál crees que es el mayor cambio respecto a tu vida ahora que tienes muchos resultados económicos y cuando tal vez no los tenías todavía? Sí. Bueno, mira, ahora que tú me haces esa pregunta, como pasaron varios flashbacks en mi cabeza, porque siento que todo pasó muy rápido. O sea, yo siento como que me mudé aquí a Miami hace dos meses. Yo tomé esa decisión sin ningún objetivo en concreto. Simplemente crecer. Era mi único objetivo. Y yo siento que detrás de ese resultado económico estaba que yo nunca lo busqué. Yo me enfoqué simplemente en hacer bueno lo que yo estaba haciendo. El resultado económico, cuando me senté a pensar todo lo que estaba pasando, me di cuenta que había llegado solo. Pero muchos de los libros que yo había leído, como Piense ya la ser rico, siempre mencionaban debería tener la cantidad de dinero exacta que tú quieres crear. Y todo eso es bueno porque llevan a tu mente a trabajar. Pero nunca fue mi enfoque. Es decir, yo nunca tenía una meta de quería hacer 100 mil dólares, por ejemplo. Nunca tenía esa meta. Yo simplemente dije, lo que yo haga, yo tengo que hacerlo bien. Y eso, sin pensarlo, me dio buenos resultados. Cuando yo cambié ese enfoque, me dio mucha ansiedad. Porque empecé a educarme y vi que había otros libros que me indicaban, como ese de Piense ya la ser rico, que es uno de mis favoritos. Me decían, tienes que saber exactamente lo que buscas. Entonces yo empecé a ponerme números en mi cabeza y eso como que me provocó un poquito de ansiedad porque me distraía de hacer mi trabajo bien, ahora solamente pensaba en los números que estaba haciendo con el trabajo. Entonces yo pienso que algo que me ayudó mucho, mucho, mucho a poder crecer fue no enfocarme tanto en el resultado, sino en hacer que el camino sea fructífero, sea bonito, disfrutable. Me parece súper valioso lo que dices acerca de disfrutar del proceso. Y has mencionado bastante el tema de libros, ¿no? O sea, al inicio dijiste uno de los libros, este de los tres superpoderes fue el que te cambió la vida. Has mencionado este libro de Napoleon Hill, de Piense ya la ser rico. Cuéntanos un poco, tú lees mucho, ¿qué libros son tus favoritos? Bueno, cuando llegó el COVID, yo duré cinco meses sin salir de mi casa. Porque como vivía con mi abuela en mi casa, tenía miedo de que la señora se contagiara y esto. Y yo no salía por cinco meses, o sea, no pise la puerta de salir por cinco meses y borré mi Instagram. Durante esos cinco meses yo me leí como 35 libros. Yo ahí fue que adopté el hábito de la lectura como tal. Pero ahí empezó como la base. Hasta el día de hoy he leído como 150 los últimos dos años y medio aproximadamente. Pero es lo primero o lo segundo que hago desde que me despierto. Dedicar 20, 25 minutos a la lectura. Es lo que me ha formado mi mente. Buenísimo. ¿Y cuáles son tus favoritos? Aparte de los tres superpoderes que él te piensa y va a ser rico. Bueno, mi favorito como tal es el monje que vendió su Ferrari. Por eso me dicen mucho, me dicen mucho sensei. Porque como el libro habla de un monje, como yo lo predico mucho y como las, lo que recomienda el libro son más como de la cultura asiática. Entonces me empezaron a poner ese apodo. No fue que yo me lo puse. Algunos piensan que yo me puse ese apodo, pero no. Me lo pusieron. Claro. No, es un muy buen libro. A mí me encanta. De hecho, libros de experiencias personales a mí me gustan muchísimo y me han motivado bastante a lo largo de mi vida. Cuéntanos un poco de Alamin. ¿Qué es Alamin? No sé cuando se publica este podcast, pero ahora estás en pleno pre-lanzamiento, ¿no? Sí. Entonces cuéntanos un poco. ¿Cómo surgió? ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? Alamin es una palabra, pero nosotros no sabemos qué significa. Es como una palabra que tú utilizas cuando las cosas están bien o la puedes utilizar cuando las cosas están mal. Tú puedes utilizar Alamin para cualquier cosa. Yo dije esa palabra en mi primera clase de Zoom y le dije a la persona, cierren los ojos, den dos vueltas y digan Alamin. Esa fue la primera palabra que llegó a mi cabeza. Pero resulta, cuando investigué un poquito más de la palabra, Alamin significa el elegido. Es una palabra en árabe que significa el elegido. Entonces las personas como que se han quedado con eso de Alamin. O cuando, por ejemplo, tenemos una buena inversión en el mercado de divisas, las personas suben una foto y ponen Alamin. ¡Qué bien que salió! O si queremos, ¿Quién me va a dar Zoom hoy? En vez de decir sí, la gente pone Alamin. Es como una palabra que tú utilizas para todo. Y en base a eso, hicimos el proyecto de Auto Alamin. Bueno, todavía no es un proyecto oficial, estamos en la fase beta. Pero es un robot de trading que abre las entradas semiautomáticas a través de otros traders. Es un proyecto beta. Todavía no lo estamos promocionando para vender. Buenísimo. Y sin promoción ya está con bastante interés en tu comunidad. Sí, sí, sí. Así que estén atentos a tu comunidad para ese proyecto. Y ahora, hay algunas preguntas que me hicieron en Instagram cuando nos juntamos el otro día. Y me gustaría hacerte algunas, porque es gente que te sigue y te ha hecho estas preguntas. Quiero que las respondas a través mío. Una de las preguntas que te hacen es, te dicen Sensei, enséñame a ser millonario. ¿Qué le podrías decir a esta persona? Eso se puede, se pueden enseñar los principios, como yo lo hice. Pero no significa que la manera en la que yo he podido alcanzar dinero, porque no soy millonario, pero la manera en que he podido conseguir cierto éxito financiero, es siguiendo unos principios que sí lo puedo compartir. Y pueden ser muy generales, pero lo bonito sería como esos principios que puedes aplicarlo en cualquier área. Pero ya en una pregunta que me hiciste anteriormente, está el principio básico. Que lo que tú hagas, tú te enfoques más en el resultado que vas a obtener haciendo, que en que te guste hacer. Pero no hay como una fórmula que yo te pueda decir, paso uno para ser millonario y paso dos. Hay muchos posts en Instagram que te encuentras ser millonario en siete pasos. Y es verdad, pero son conceptos muy básicos. Lee, ve a seminarios, ve a talleres, edúcate. Pero fíjate que todos los conceptos, por más bonito que tú lo pongas, están en la educación. Entonces, antes de tú conseguir ese éxito externo, de tener millones de dólares o de pesos o lo que sea, tú necesitas conseguir ese éxito interno para poder controlar esas acciones que te llevan a conseguir ese resultado. Yo tengo una frase que a mí me, la tengo mucho en mi cabeza y es, el dinero amplifica lo que eres. Como al final, si tú eres bueno con mucho dinero, pues serás más bueno. Si tú donas con poco dinero, con mucho dinero vas a donar más. Y lo mismo pasa con muchas cosas que yo creo que se van aplicando. Otra pregunta que tenía para hacerte es, porque a mí siempre me preguntan por trading y yo digo, yo soy la peor persona a la cual le pueden preguntar por trading. Porque yo he hecho trading muy poco tiempo en mi vida y para un concurso, nunca he puesto dinero para hacer trading. ¿Tú crees que el trading es para todos? Las personas piensan que sí. Como lo ven como una alternativa de cuando, porque fíjate, el 80% de la persona que llega al trading no llega porque me está yendo bien y quiero buscar una manera de que me vaya mejor. Llega porque me está yendo mal y necesito una alternativa. Pero como lo que se vende de trading en redes sociales es que te puedes hacer millonario fácil. Entonces, la persona lo ve como algo tentativo. ¿Qué mejor negocio? Que uno que tú puedes hacer desde tu casa, ganar mucho dinero y ganar en dólares viviendo en Latinoamérica. O sea, no hay otro. Cuando entran, chocan con la triste realidad que no es para nada fácil. Incluso si tú buscas en Google el negocio más difícil del mundo, sale trading de número uno. O sea, el primer link que te sale de Investing, que es una página de noticias de trading, dice trading. No forex como tal, sino trading de todos los mercados. Claro. Incluso lo puedes buscar si quieres. El punto es que yo pienso que es, puede ser para todo el mundo, pero el resultado que tú puedes conseguir en trading va a depender mucho de ti mismo y del cambio que estés dispuesto a dar. ¿Y cómo tú mejoraste como trader? O sea, ¿qué hiciste tú para mejorar como trader? Porque hay muchas personas que nos escuchan que seguro vienen de tu comunidad o de la mía, que pueden querer ser traders o ya ser traders. Dicen, ¿cómo llegar al siguiente nivel? ¿Qué hiciste tú para llegar a ese nivel? Yo me di cuenta de que yo como trader me podía dividir en varias partes. El trader necesita tres pilares fundamentales para tener éxito. El primero sería dominio de sus estrategias o del análisis en el mercado. El otro sería dominio del trader y de cómo el trader actúa y toma decisiones. Y el otro sería el capital. Necesita capital para poder vivir de esto. Entonces yo me dividí en tres. Primero empecé a trabajar mi trading. Empecé a mejorar mis análisis. Empecé a estudiar más. Empecé a ver más conceptos. Empecé a mejorar mis estrategias. Esa parte es fácil porque cualquiera puede hacerla y rápido. Tú puedes aprender tu estrategia o análisis lo que sea muy rápido. Pero la parte difícil fue cuando llegué a la segunda etapa que era mejorar al trader. Me di cuenta que durante años yo tenía hábitos que me llevaban a tomar malas decisiones. Por ejemplo, yo iba a tomar una entrada, una inversión y me daba cuenta de que me daba miedo tomar esa inversión. Cuando empecé a analizarme más al fondo, me di cuenta de que me daba miedo esa inversión porque recordaba otra pérdida que había tenido en el pasado. Y ahí me di cuenta de que mi error de miedo a perder era por pensar mucho en el pasado. Entonces tú vas conectando con puntos en tu vida que no están bien, que tienes que ir mejorando poco a poco para poder ser un buen trader. Por eso tenemos el podcast o el canal de YouTube. Generalmente comparto trabajo para el trader y tristemente para tu trabajar el trader y para ser una mejor persona requiere tiempo y experiencia. Y finalmente ya cuando tú trabajas tu trading y el trader entonces vienen los fondos. Ahí lo que yo he hecho en los últimos dos años y medio es trabajar con compañías de fondeo. Me ofrecen capital a cambio de un porcentaje de las ganancias. Buenísimo. Y cuéntanos un poco acerca de esos fracasos. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso? Entre comillas porque todo se aprende y es parte del camino. Pero un momento en el cual tú te has, por ejemplo, planteado dejar el trading o algún momento difícil y cómo lo superaste. El peor, peor fue cuando... fue cerca de mis inicios. Porque mira, como yo empecé fue con una... yo tenía tres mil dólares ahorrados. Eran como todos mis ahorros. Yo lo puse en una cuenta y lo perdí como en tres días. Wow. Luego de yo perder esos tres mil, yo cogí la tarjeta de crédito de mi papá, una que él me daba para mis gastos de la escuela cuando yo estaba en la escuela todavía. Tenía mucho balance pero él me permitía usar poquito. Yo tenía como un límite de 50 dólares al mes para comprar comida y ese tipo de cosas. Esa tarjeta de crédito yo le metí tres mil dólares más. Lo deposité a un broker. Y eso lo perdí... Eso no lo perdí en tres días. Eso lo perdí en cuatro días. Wow. Entonces luego de que perdí esos tres mil, yo dije bueno, ya debo tres mil. No tengo de dónde sacarlo. Con la misma tarjeta de crédito le metí tres mil más y perdieron los dos. Entonces ahí tuve que pedir prestado a un amigo que me lo prestó para pagar la tarjeta. Me prestó ese dinero y un poquito más para yo recuperar el dinero que también lo perdí. Entonces en una bola de nieve me metí una deuda como de 15 mil dólares con 17 años. Wow. ¿Y cómo hiciste para salir? No solo financieramente. ¿Cómo hiciste para salir mentalmente de ese hueco? En ese momento, en ese momento no me dio tan duro porque no tenía responsabilidades. Y por lo menos el dinero que me habían prestado eran familias, amigos, que no tenía una presión. No era el banco. Entonces lo que empecé fue hacer lo que más estaba cerca de mis posibilidades. Yo tenía un tío que él lavaba muebles a los ricos allá en República Dominicana. Yo veía que él iba a casas súper grandes, lavaba todos los muebles. Tenía una buena clientela. Y yo me iba con él como su ayudante. Me pagaba 20 dólares por día. En una semana podía conseguir 120, 140 si trabajaba los siete días. Y ahí empecé poquito a poquito a ahorrar para ir levantando otra cuenta. Entonces luego me di cuenta, cuando ya tenía alrededor de mil dólares, que yo estaba perdiendo mucho porque no estaba educado correctamente. Y ahí empecé a comprar cursos, a educarme un poquito mejor. Y ahí fue cambiando la historia poquito a poquito. Qué bueno. Qué buena historia eso. Hay muchas personas, yo creo, que están por ese camino, ¿no? Y muchas veces se dan por vencidos. Imagínate, alguien a los 16, 17 años con 15 mil dólares de deuda, yo creo que muchos se hubieran dado por vencidos. Y si tú entras a mi Instagram ahora, por ejemplo, hay muchos nuevos seguidores todos los días. Si tú entras ahora, las personas van a observar el resultado de ahora. Pero si te vas abajo, el primer post, yo tengo Instagram desde hace cuatro o cinco años. Tú vas a ver como el progreso, poquito a poquito, de cómo yo fui subiendo mi primer profit. De cómo yo subía cosas, incluso aunque todavía no era rentable. De cómo fui, por ejemplo, avanzando a los 19 años. Yo me compré mi primer carro. Yo tenía un carro anterior, pero no era mío, era de mi papá, el que yo lo utilizaba. Y compré mi primer carro. Y para mí fue una satisfacción que acabando de cumplir 19 años con ingresos de trading, en ese momento no enseñaba nada por el estilo. Yo empecé a enseñar ahora en marzo. Duré cinco meses enseñando. Actualmente no lo estoy haciendo porque tengo mucho tiempo ocupado. No tengo tiempo ahora mismo. Lo que hago es enseñar por YouTube. Pero el punto es, en ese momento logré, cumpliendo los 19 años, comprarme mi primer carro. Me costó como 30 mil dólares en República Dominicana. Pero al no tener crédito, eso era, tuve que pagarlo completo en cash. Había acabado de cumplir 19 años, ni siquiera tenía tarjeta de crédito. Claro. Entonces, desde ese momento como que yo empecé a darme cuenta de las grandes cosas que se podían lograr si tú te mantenías enfocado. Qué bueno eso. Y ahora, eso se ha notado también en los resultados que has tenido. Y en la comunidad que estás creando. ¿Por qué comenzaste a crear esta comunidad? O sea, ¿cuál es tu motivación para tener esta comunidad? A mí siempre me gustó enseñar lo que yo sé. Antes, lo que yo hacía era, como todavía me encontraba en el proceso de crecimiento, enseñaba a mis amigos más cercanos. Yo le escribí a Robert, que te quiero enseñar esto que estoy aprendiendo, porque descubrí que enseñando aprendo más. Y me di cuenta de que parte de mi vocación de vida, que me encanta, me fascina, es transmitir a otros una información que los pueda cambiar. Durante un año, yo me mantuve enseñando a todos mis amigos cercanos para que sigan el mismo camino. Al final, dos o tres solamente siguieron el mismo camino. Pero, yo descubrí que agregando un poquito a otros, a pesar de que yo no sea el mejor, si ellos pueden cambiar algo, entonces eso me traía satisfacción. Y seguía haciéndolo. Entonces, empecé a hacerlo a través de YouTube. Duré un año y medio, aproximadamente, haciendo videos dos días por semana. Todavía lo sigo haciendo. Tenemos videos dos días por semana desde hace dos años, casi tres años, sin fallar ni una semana. Y dos podcasts por semana sin fallar ninguna semana. Buenísimo. La constancia y disciplina siempre trae resultados. Sí. Cien por ciento. Así que, para ir terminando, siempre hay algunas preguntas rápidas que me gusta hacer. Son preguntas cortas, con respuestas ya tú decides si cortas o no. Te echo una ya, y es, ¿cuál es el libro que más veces has recomendado o has regalado? Bueno, primero el monje, pero para decirte otro, y segundo, yo diría el sutil arte de que todo te importa un carajo. Ese me encanta. Es bueno, es bueno. Lo he regalado como a cuatro o cinco personas. Lo leí, de hecho, a finales del año pasado. Muy bueno. Lo recuerdo. Y nosotros, por ejemplo, que muchas personas nos observan desde fuera con muchas opiniones distintas. Hay que aprender a no darle importancia a otras opiniones. Totalmente. Segunda pregunta. Si solo tuvieras cien dólares, o sea, no ahora, sino imagínate que no tienes todos los negocios, todos los ingresos. Si solo tuvieras cien dólares, ¿qué harías con ellos? Está buena esa. Bueno, primero, yo cojo quince dólares, por lo menos, y me compro. Digamos que no tengo nada en mi mente, pero tengo ese deseo de progresar. Lo primero quince dólares compro un libro que me ponga en la línea, porque necesito saber qué quiero y qué busco. Ese libro pudiera ser el mismo monje que vendió su Ferrari. A mí me encanta porque es muy fácil de leer y te pone en la línea de qué tú buscas de la vida. Pero es un libro más espiritual, mental. Luego buscaría un libro de negocios que me ayude a entender si realmente quiero emprender o si quiero un trabajo convencional, lo que quiero como tal. Ya me quedan setenta dólares. ¿Verdad? Podría ser como treinta en el libro, aproximadamente. Yo diría que con esos setenta dólares, si ya yo descubrí qué quiero hacer, intentaría buscar con esos setenta dólares otro curso, otra forma de educarme en ese ambiente. Fíjate que le di un enfoque grande a la educación, porque es literalmente la única manera de conseguir resultados materiales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La siguiente pregunta es, una frase que te guste muchísimo, que se te venga a la mente ahora, puede ser cualquier tipo de frase. No, me gusta mucho la que dice, el hombre que persigue dos conejos no consigue ninguno. Enfoque, bien. Enfoque. Penúltima pregunta es, esta tal vez es un poco más profunda, para ponerla como quieras. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Uff, eso está bueno. Me gustaría ser recordado como una persona diferente, que a pesar de que tenía sus propios ideales e intentó cambiar un poquito la sociedad, pudo conseguir los resultados que buscaba. Por ejemplo, yo trato siempre de ser diferente. Las personas que me siguen en las redes sociales ven como soy medio loquito, chistoso. Porque soy así, literal, y no me gusta esconder nada. Entonces, eso es lo que busco transmitir, que la persona pueda tener seguridad de ser quienes son. Buenísimo. Y la última pregunta que te tengo que hacer, porque este podcast se llama Invertir Joven, es, ¿cómo administras y en qué inviertes tu dinero? Aparte del trading, que está claro, es tu principal fuente de ingreso, entiendo. Sí, luego que yo invertí en mí mismo, que fue mi principal inversión, y luego de que ya sabía y tenía más dinero para invertir en diferentes lados, lo primero, primero que hice fue intentar invertir en bienes raíces. Pero no lo hice de una manera muy correcta y al final terminé vendiendo el apartamento que compré. Ese fue como uno de mis primeros fracasos. Pero lo que yo recomiendo siempre, 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 y que va muy de la mano con eso que hago de trading, como una primera inversión sería inversiones en Amazon. Por ejemplo, yo tengo cuatro tiendas de Amazon FBA y tengo una compañía que me lo administra. Es una gran forma de distribuir tu patrimonio si no vas a estar 100% enfocado en esa inversión. Es como un pasivo. Hay muchísimas compañías de e-commerce que se dedican a manejar las cuentas de los inversionistas. Eso sería una primera. Segunda, hay muchas formas de invertir en este mismo nicho, como el trading. Por ejemplo, hay muchos fondos de inversión. Yo tengo un amigo que tiene un fondo de inversión que ofrece un 4% mensual. A pesar de que no sea tanto porcentaje mensual, pero el hecho de tener dinero pasivo en esa área también es bueno. Yo recomendaría esas dos. Buenísimo. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte algo que los seguidores lo han puesto y es ¿Cómo haces para tener tanto flow? Esa es la pregunta que pusieron, así que cuéntanos qué significa y cómo haces. Bueno, lo que pasa es que eso no se puede enseñar, porque es como algo que tú naces. Lo que pasa es que hay personas que nacen con el flow, pero no lo saben usar. Entonces, eso se desarrolla con la experiencia. O sea, por ejemplo, yo sé que lo que sea que yo me ponga la ropa, la foto, todas salen con flow, pero es natural, no porque yo quiero. Algunas veces yo ni siquiera quiero salir con flow, pero sale. Entonces, no te lo puedo decir eso. Muchas gracias, Sebas. Le pasaba muy bien. Nos vemos en una siguiente oportunidad y espero que sea en Perú. Listo. Un gusto estar aquí contigo. Gracias.